Hoy en Responsabilizarse, en Empresa Responsable hablaremos sobre la iniciativa de liderazgo de las mujeres en Manuquinsa. En Acercarse conoceremos la historia de dos mujeres que han crecido profesional y personalmente desde puestos de incidencia. Y en Profundizarse conoceremos el proyecto de equidad de género que Manuquinsa promueve en las empresas donde brindan sus servicios. Empezamos. ¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a una edición más de Responsabilizarse, la nueva forma de hacer negocios. Manuquinsa inició operaciones en Nicaragua en abril del año 1992 como una filial de Manuquinsa, Honduras. En el año 1995 se constituyó una sociedad anónima con participación nicaragüense. Y para finales del año 1996 las acciones y fórmulas de la sede nicaragüense fueron adquiridas por socios nacionales, convirtiéndose Manuquinsa en una sociedad 100% capital nicaragüense. Y es que para el año 1997 Manuquinsa incursionó en el mercado de los servicios profesionales de limpieza donde se ha ido desarrollando y manteniendo su liderazgo. Manuquinsa reitera cada año ese compromiso con la regulación normativa nacional y la constitución política de la República de Nicaragua que define los lineamientos sobre el respeto a los derechos humanos que recoge la Declaración Universal. Como parte de la dirección y control, la empresa posee documentos tales como manual de funciones que definen los roles y responsabilidades de los gerentes personal administrativos y operativos. Soy Hermiliana Orozco, bienvenidos a Responsabilizarse. Manuquinsa desde el año 2017 formaliza su sistema de RCE y de género brindando mejores oportunidades de crecimiento laboral para todos sus colaboradores sin discriminación por razones de edad, sexo, estado civil, origen racial o étnico, condición social, religioso, ideas políticas, orientación sexual, afiliación o no a una organización o por discapacidad. Su política de liderazgo de mujeres ha ayudado a que otras féminas encuentren en esta empresa una oportunidad para crecer y tener puestos de incidencia donde ellos brindan el servicio. Conozcamos pues la historia de Doña Aleita Cruz Rodríguez, quien lleva años trabajando en esta empresa y es un ejemplo de la igualdad de género en el trabajo. Veamos. De todos sus hermanos, Aleita fue la única que decidió estudiar una carrera universitaria, graduándose como ingeniera en alimentos. Proviene de una familia dedicada al arte de cultivar la tierra. Con mucho esfuerzo y valentía, sobresalió entre todos sus colegas y hoy es líder de un equipo conformado en su mayoría por hombres, ganándose así su respeto y estima. Ha sido un reto porque la mayoría son varones, somos 47 trabajadores, entre ellos somos cuatro mujeres y el resto son varones, entonces usted sabe que la gente, más que todo el varón del campo o de la zona de centro es como de carácter fuerte y no les gusta que los mande una mujer. Entonces hemos tenido casos que llegan a la entrevista y te preguntan ¿y quién es la jefa? Entonces dije, ah no, yo no jamás voy a permitir que me mande una mujer. O sea, se nos ha dado ese caso. Y cuando me dieron la oportunidad de ascender a coordinador, déjenme decirles que fue algo que realmente que me motivó a iniciar un estudio porque yo nada más tenía como operario el bachiller. Entonces esto me motiva y me impulsa a estudiar una carrera técnica general y la cual gracias a Dios el año pasado terminé, concluí, técnico general en Solteña y gracias a las gestiones de mi jefa yo puedo decirles que no hay necesidad de ser un varón ahora. En aquel tiempo estaba erróneo, ahora no, ahora estoy viendo la diferencia que hay porque quizás criticamos a las personas por ser mujeres, no tienen capacidad, no conocen trabajo pero a veces nos equivocamos, esta mujer ha mantenido, ha sostenido y ha estado vigente y el cliente ha estado satisfecho. Y esos son números que realmente un varón cuesta que él logre porque déjenme decirles que muchas veces nosotros somos más rudos. Se siente extraño pero por lo que nunca había trabajado con mujeres se siente extraño pero saben tratar, saben tratar a los operarios incluso cuando lo está regañando no sé qué, me regañó o me dio un consejo pero gracias a los procedimientos y la mejora que nos dan con las charlas que nos hacen diario he llegado a tener toda esa capacidad. Aleida es huérfana de madre pero su padre de crianza cuidó e inculcó en ella los valores esenciales para que hoy sea toda una líder. Exactamente, él es de campo, él creó en campo pero él quería que todos sus hijos estudiaran incluso a los varones los mandó a estudiar pero ninguno les gustó, no querían estudiar cada quien coge su rumbo, se casaron, tienen finca, entonces creo que sí eso influye mucho porque él nunca es de los papás que dice que el hijo tiene que estar ahí, no, creo que eso fue lo que influyó bastante, ¿verdad? Influyó como la familia de Manu Quintza también lo ha hecho y es que en esta empresa el sentido de familia y compromiso por apoyar a sus colaboradores en su crecimiento es un tema de día a día, además del respeto a los múltiples roles sociales. Aleida es madre, hermana y excelente profesional y Manu Quintza ha propiciado todo ello. Si te respetan tu espacio de descanso, de tiempo libre entonces lo que tiene que hacer es organizarte, te valoran como persona, o sea tu esfuerzo y te valoran como persona y respetan el espacio de cada quien. Aleida es un ejemplo de perseverancia, esfuerzo y agradecimiento a la empresa que se ciñe de valores en pro de la igualdad y crecimiento de sus colaboradores. Que te tomen en cuenta y te valoren, ¿verdad? Y que de tu experiencia creo que es algo que deben de tomar, ¿verdad? Incluso internamente Manu Quintza creo que tiene muchas mujeres trabajando y la mayoría creo que en los proyectos igual son mujeres. Entonces sí se puede y es un bonito ejemplo que deben de seguir las otras empresas. Kenia Uceda Prado, Voz TV Manu Quintza ha definido una política de igualdad de género y un código de conducta que es dado a conocer a todos sus colaboradores durante su proceso de inducción. Nosotros hacemos una pausa comercial, pero al regresar de la pausa hablaremos a profundidad sobre esta política que aplica esta empresa. Ya volvemos. Gracias por continuar con nosotros acá en Responsabilizarse, en donde juntos aprendemos la nueva forma de hacer negocios. Manu Quintza genera más de 500 empleos directo, brindando outsourcing de servicios tanto de limpieza a empresas de diferentes rubros, tales como institucionales, hospitales y plantas de procesos de alimentos. Y de esta manera también hacen llegar sus productos químicos a más de 100 clientes particulares y de empresas constituidas en todo el país. Para profundizar más en este tema y al respecto, tengo el grato placer de encontrarme acá, excelentemente acompañada por dos mujeres guapísimas. Ana Centeno, quien es responsable en Igualdad de Género y Liderazgo. Y también tenemos a Daniel Cacerda, supervisora de operaciones y coordinadora de calidad de Manu Quintza. Bienvenidas a Responsabilizarse. Qué gusto tenerlas acá con nosotros. Muchas gracias. Para nosotros es un honor poder acompañarles en nombre de la empresa. Queremos dar las gracias, ¿verdad?, por invitarnos a este programa que es muy importante, visto a nivel nacional. Para nosotros es el gusto tenerla acá con nosotros en esta nueva edición. Iniciemos hablando entonces sobre este tema que es muy interesante y por supuesto ustedes como Manu Quintza han venido trabajando arduamente y han tenido un gran éxito. Me gustaría que me comentara, que nos comentaran acerca de esta política de igualdad de género que existe en esta empresa. Claro que sí. Nuestra empresa ha puesto en práctica una política de igualdad de género con la cual hemos buscado hacer cambios estructurales de forma gradual para ir cambiando el concepto que actualmente tenemos de género. Para nosotros es importante o consideramos necesario el dignificar el trabajo de la mujer, el dignificar el trabajo del género femenino, el elevar el nivel de vida. Para nosotros es muy relevante esa parte. el ofrecer igualdad de oportunidades, el igualar los salarios por trabajo realizado, que un hombre o una mujer tenga una oferta igual. Es necesario, consideramos necesario, importante, relevante, eliminar la discriminación en lo que son las relaciones laborales, sociales, económicas de las mujeres y elevar el nivel de capacitación. Con todos estos beneficios que tiene la política de género, nosotros buscamos ser más productivos, garantizar estabilidad a nuestro personal, pero sobre todo cerrar las brechas que hay actualmente entre hombres y mujeres. Nuestra política, el enfoque de ella está inmersa, está incluida en nuestro manual de funciones, en nuestros procedimientos, en nuestras normativas y en nuestros reglamentos. Como Manu Kinsa, han venido trabajando, como usted mencionaba, en eliminar toda esa brecha y muchas veces esa percepción que se tiene en la manera laboral de las mujeres. Enfatizando en esta parte, ¿cuántas mujeres están laborando en la empresa actualmente en comparación con la cantidad de varones? Bueno, primeramente resaltar que la política de género de Manu Kinsa está centralizada en fomentar esas oportunidades laborales independientemente al género. Sin olvidar, ¿verdad? Y resaltar que es muy importante aquellos méritos personales y profesionales que cada persona ha tenido en el trayecto tanto de su vida como de su carrera profesional. Actualmente, del 100% de nuestros colaboradores, el 45% corresponden a mujeres y el 55% están del género masculino. En la ficha de contratación que nosotros aplicamos al momento de solicitar un empleo, o que nos solicitan un empleo, obtenemos datos importantes y que nos permiten tener una visión integral sobre los candidatos y candidatas que aplican a nuestra empresa. De esta manera nos permite caracterizarlos y tener datos muy importantes como son, ¿verdad? Su núcleo familiar, si tienen hijos, sus necesidades económicas, sus necesidades sociales o bien de salud. Esto también nos permite, ¿verdad? Implementar políticas y normativas que no solamente benefician a Manu Kinsa, sino también benefician al desarrollo profesional y personal de los colaboradores. Y también estamos conscientes, ¿verdad? Que la implementación de estas políticas, y no solamente la política en sí, sino de estas oportunidades que se le abren a las mujeres, permiten su empoderamiento. Y de esta manera, ¿verdad? Nos damos cuenta de que ya no el rol de la mujer se le asigna solamente a la familia, sino también son proveedoras del hogar. Bueno, en Nicaragua es una situación bastante común que la mujer no solamente ejerce un rol de madre en la familia, sino también ejerce un rol de padre y madre y proveedora del hogar. Entonces, sabemos que este impacto positivo a la mujer de aumentar no solamente su independencia financiera, sino su autoestima y autonomía, nos queda la satisfacción como empresa de que no solamente estamos logrando el alcance de un objetivo institucional, sino también contribuir a esos objetivos individuales. Y de igual manera, establecer esa armonía que puede haber entre la vida laboral de una mujer y la vida familiar de la mujer. Como Manu 15, impulsan a todas estas mujeres a desarrollarse, tanto a nivel personal, pero también a nivel profesional y como empresarias. De esta cantidad de mujeres, realmente, ¿cuántas mujeres ya están ejerciendo puestos de incidencia dentro de Manu 15? Bueno, como mencionaba, Manu 15, parte de su responsabilidad social empresarial está dirigida al desarrollo de las capacidades de las mujeres. Actualmente contamos con una mujer en la junta directiva, ocho mujeres en jefaturas o puestos medios. También contamos con mujeres de seis, más o menos, dirigidas a áreas de supervisión y nueve en puestos claves administrativos. La gerencia confía en las decisiones, en las opiniones, en los criterios de las mujeres en temas importantes como son la calidad de nuestros trabajos, en temas financieros donde se ejecutan proyectos, proyectos importantes como empresas muy importantes de diferentes industrias, tanto del ámbito comercial, como el ámbito de salud, como el ámbito alimentario. También Manu 15 está comprometido en desarrollar esas capacidades para que la mujer salga de ese esquema que particularmente la sociedad nos ha insertado de ese esquema de que no podemos realizar algunas actividades que están propiamente ligadas a los varones. Vemos a mujeres haciendo trabajos de varones, trabajos en altura, dando un servicio de calidad, un servicio donde una mujer está dando esa pauta a cambiar ese rol que comúnmente se le ha dado dentro de la sociedad. En definitiva, Manu 15 les brinda esa oportunidad de crecer y esa igualdad de que todas las mujeres son capaces de realizar diferentes labores que muchas veces pensamos que son únicamente para los hombres. En este caso, ¿cómo le hace llegar a los colaboradores de Manu 15 todas estas políticas durante su proceso de inducción? Ok. Esta parte, este proceso está a cargo de nuestra Gerencia de Recursos Humanos. En ella existe una estructura en la que hay cargos de contrataciones, capacitaciones, específicamente para ver esta parte. Entonces, cuando un candidato es contratado, contrataciones lo contrata, ¿verdad? Y el área de capacitaciones le imparte la debida de inducción. Nosotros somos una empresa que está certificada en ISO 9001-2015. Entonces, la norma nos obliga a tener un programa de capacitación y de inducción de los trabajadores. Entonces, en este programa está incluido la política de género, el código de ética y conducta, todas las políticas, todas las normativas, todo lo que son los reglamentos están incluidos en este programa. Esta es una de las maneras de darlo a conocer al personal de nuevo ingreso, pero también tenemos la formación continua. De la formación continua, nosotros ocupamos herramientas como nuestra biblioteca virtual, los murales informativos, los boletines, para siempre estarle recordando o dando un refrescamiento a nuestro personal en cuanto a estos temas. En definitiva, Manu Quince ha venido trabajando de manera excelente. Ahora, me gustaría que nos comentaran cuáles han sido esos resultados, ese impacto que ha tenido en este caso de que las mujeres están ejerciendo puestos de bastante incidencia y de relevancia. Sí, los resultados han sido paulatinos a medida que hemos implementado estas políticas y normativas dentro de lo que respecta a la responsabilidad social empresarial. Hemos visto, verdad, mayor rentabilidad tanto en nuestros procesos como en la parte económica. Además, se ha estabilizado el clima, hay un clima laboral más positivo, más propositivo por parte de todos los miembros. Se ha aumentado la autoestima de estos miembros. Además, anhelamos, verdad, que historias como la de Aleida y Rosa se repliquen para que la mujer tenga un liderazgo visible y de igual manera no solamente podamos desarrollarnos como empresa mediante este desarrollo de las mujeres, sino también permitirle ese papel importante que juega la mujer y que debe desarrollarlo tanto de su manera personal como profesional. Si bien ya nos venía hablando un poco ese impacto que ha generado a nivel interno, ahora, ¿cuáles han sido esos resultados a nivel externo de parte de los clientes cuando dicen que Manu 15 está ya realizando estas políticas de igualdad de género? Ok. Los resultados que nosotros hemos tenido en consecuencia con los clientes por la implementación han sido muy positivos. En los últimos 10 años que hemos venido creciendo, porque la empresa ha tenido crecimiento en estos últimos 10 años, y de la mano, ¿verdad?, contamos con una certificación ISO 9001-2015 que nos ayuda a ordenarnos. Nuestra satisfacción, los resultados de ello, es que nuestra satisfacción de clientes ha venido superando el 90% de la satisfacción. El índice está por encima de hecho de que en la última encuesta que nosotros aplicamos, las encuestas son aplicadas anualmente. En la última encuesta que nosotros aplicamos, obtuvimos el 96%, que es el resultado más alto que hemos tenido. Y esto ha venido siendo a consecuencia del trabajo que hemos tenido en cuanto a la aplicación del código de ética, de la política de género y de la implementación del certificado ISO 9001-2015. Ahora, para ir finalizando, estimadas, ¿qué ejemplo podemos obtener de Manu 15 que ya está poniendo en práctica todas estas políticas de igualdad de género y que puede servir para otras empresas que igual lo pongan en práctica? Ok. Bueno, en Manu 15 hemos aprendido, porque esto ha venido siendo un aprendizaje, todo lo hemos visto, todo lo hemos vivido, de que en la medida que se toma en cuenta a la mujer en la junta directiva, en altos mandos, se toma en cuenta en todos los puestos, en cuanto a que se dignifica el trabajo, en cuanto a que hay igualdad de ofertas, igualdad de salarios, en cuanto a que hemos aprendido también que se puede conciliar una vida laboral y una vida familiar. Se puede dar con una buena organización esa conciliación. Y todo esto lleva a una empresa a ser más productiva, a ser más sostenible, a tener mayor estabilidad laboral, porque tienes cuidado, ¿verdad? Tienes un ambiente apropiado de los empleados. Entonces nosotros recomendamos a las empresas que no han implementado una política de género, una política de RCE, que lo hagan. Las inversiones no son grandes, las inversiones lo que se necesita es un compromiso sostenido de parte de la junta directiva. Perfecto. Agradezco a ambas por habernos profundizado en este tema y de antemano felicitarle y que vengan muchísimo éxito para la empresa Manuquinza. Muchas gracias. Nosotros hacemos una breve pausa, pero enseguida volvemos con más acá en Responsabilizarse. Estamos de regreso acá en Responsabilizarse, agradeciéndoles su fiel sintonía. Manuquinza posee un plan de capacitación para todos sus colaboradores como parte del desarrollo de los mismos. Y en este proceso se dan a conocer testimonios de mujeres que han crecido en todos sus aspectos, ya que ahora son motivo de inspiración para otras colaboradoras que buscan y desean ocupar puestos de incidencia dentro de la empresa. Conozcamos la historia de Rosa Amelia González, originaria de León y que ahora se trasladó a Managua para cumplir con sus gestiones de liderazgo. Veamos la siguiente historia. Un trabajo que les lleva al crecimiento personal y profesional. Eso significa para estas dos colaboradoras el tiempo que han formado parte de la familia Manuquinza. Mi trayectoria ha sido una experiencia y considero yo que ha sido muy buena, ya que me he planteado como persona, pues, este, cómo la podría decir, avanzar. Y, pues, los conocimientos que se me han adquirido, pues, han sido muy buenos. La verdad es que era un reto para mí, porque era algo nuevo el tema de manejo de personal. O sea, eso yo no lo manejaba, ¿verdad? Y creo que esa es una de las etapas, es algo difícil en el tema de la supervisión. Pero creo que recibí apoyo, ¿verdad? En ese momento mi jefe inmediato era una mujer, ¿qué le puedo decir? Empoderada, le gustaba lo que hacía. Entonces, eso fue lo que ella me transmitió. Para ellas, Manuquinza es una escuela de vida. La mayoría de los trabajadores eran hombres. Entonces, muchas veces que cuando miran a una mujer que va a ser su jefe inmediato, pues, no les parece, se ponen renuentes. Entonces, creo que esa fue un gran reto para mí. Y de ahí, pues, desarrollé esas habilidades. Manuquinza es una empresa interesada en apoyar a sus colaboradoras a ser madres y profesionales. Y estuve un año viajando todos los fines de semana a León. Y eso era cansado físicamente, ¿verdad? Y mentalmente, porque dejabas una parte tuya en tu casa. Pero recibí ese apoyo de la empresa, ¿verdad? Y me brindaron esa facilidad de decirme, si te quieres quedar en Managua, pues, tráete a tu hijo. Y así fue como, hoy ya tengo más de seis años de vivir en Managua, me traje a mi hijo. E incluso continuar preparándose académicamente. Yo he crecido como persona y, pues, Manuquinza a mí me ha permitido crecer profesionalmente, ya que he considerado seguir con mis estudios y, pues, llevar más allá lo que es poder trabajar con ellos. Ambas garantizan la inocuidad de los productos en la empresa donde laboran, por parte de Manuquinza. Y además, son mentoras y ejemplos de superación, valentía y liderazgo femenino. Hoy es un antes y un después. Yo, sinceramente, no me veía donde estoy. Siempre fui, le digo, una persona bien tímida. Y, pues, ahora, pues, me veo ya entrenando. Hemos tratado incluso de motivar, ¿verdad?, a trabajadores de nosotros que crezcan. Así como yo recibí esa motivación, ese crecimiento, ese entrenamiento. Muchas veces nos critican, ¿verdad?, que quieren igualdad de género, pero entonces que trabajen como tal. Y creo que nosotros hemos superado esas expectativas, ¿verdad? Para las mujeres podemos ser mamás, podemos ser profesionales y nos desarrollamos perfectamente en un ámbito laboral. Y es que esta empresa cultiva el sentido de progreso. Mis proyecciones son poder llegar a tener un cargo más grande, poder implementarme, porque ahorita lo que yo estoy es pasando una etapa de proceso de entrenamiento para coordinación. Entonces, este, aspirar a poder, este, llegar a ser, qué sé yo, supervisora. Entonces, bueno, quizá me ha permitido a mí desarrollarme y, este, implementar mis conocimientos, a partir de los conocimientos que ellos me han, me han, este, ofrecido también. En 2013, Manuquinsa se certifica con la norma ISO 9001, en la prestación de servicios profesionales de limpieza en hospitales, plantas de procesos de alimentos, instalaciones industriales, institucionales y comerciales. Dicha certificación se mantiene vigente hasta el corriente año, hasta el año 2024. A mediados del año 2014, Manuquinsa inicia un proceso de implementación de buenas prácticas de RCE y en el año 2017 inicia con la implementación de su sistema de responsabilidad social empresarial, el cual está en marcha hasta la fecha. Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Responsabilizarse. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!